El jangueo número uno de Puerto Rico, el Sport Bar número uno en el mundo y en Puerto Rico y en el globo terráqueo en el universo y el lugar en donde mejor nos tratan. Me refiero, por supuesto, al 24 Marketplace. Hay dos 24. Nosotros obviamente nos pasamos en el más cercano aquí, que es el de la Avenida Chaldón por Plaza Las Américas. Pero yo los exhorto a visitar ese o visitar el de Isla Verde en la Avenida Isla Verde. Hay estacionamiento, hay barra, hay un gran surtido de cerveza y licores, hay pizza, hay comida, hay minimark, eso es rapidito, hay DJ, a veces hay música en vivo, pelea, juegos de básquet. ¿Qué más tú quieres? By the way, si vas para el Choliceo, una parada antes del jangueo en el Choliceo, obligatoria en el 24 Marketplace. Síguelo en redes sociales, visítalo, janguea, entérate de todo, ve las peleas allí y me dejas saber en los comentarios. Gracias también al corrido de Happy Cleaners, la compañía responsable de que nosotros tengamos aquí un espacio limpio y digno y no sea una pocilga. Si usted tiene una compañía, una oficina, si usted maneja Airbnbs, más vale que esos espacios estén limpios. Si usted tiene un mueble y requiere un champusito porque está asqueroso, Happy Cleaners, llámalo ahora a través del teléfono en pantalla. Síguelo en redes a través de Happy Cleaners PR. By the way, están buscando empleados o empleadas. Si usted es una persona que está buscando trabajo, si usted es una persona responsable, puntual y limpia, síguelo en redes sociales y escríbele por DM, Happy Cleaners PR. Ok, señores, estamos grabando estos lunes y este fin de semana ha pasado algo histórico. Fue en mi humilde opinión, que no es una opinión muy válida, pero por lo que he leído en las redes sociales creo que todo el mundo está de acuerdo. Se llevó a cabo el juego de celebridades de baloncesto más competitivo en la historia y no de Puerto Rico, punto. En términos de juegos de celebridades, lo que pasó este fin de semana fue histórico. Un juego verdaderamente competitivo. Ambos equipos estaban buscando la victoria agresivamente. Atleta presente en la cancha. Alvarado lo dio todo. Mayweather lo dio todo. Mayweather ganó el MVP. Pero hubo un momento que a Mayweather le dieron un claje tapón. ¡Diablo, qué humillante! Anyway, el protagonista de ese tapón está aquí con nosotros. Obviamente no está aquí por el tapón. Yo estoy hablando mucho del tapón. Él tiene una nueva producción discográfica. ¡Voy! Vamos a hablar de eso, pero quiero empezar con los verdaderos temas. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Marconi. ¡Y para! Cabrón. Por favor. Aquí tenemos el tapón. Gracias al corillo de Rapetón que lo puso. Chequense esto. Y quiero que me cuentes todo lo que estaba pasando por tu mente. Mira eso. Aquí la tiene. Mayweather. Tumbaste a Mayweather. Y vamos a ayudar al muchachito. ¡Pam! Marconi, para. Por favor, cuéntame. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, Chen. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Tú sabes que te queremos mucho. Para la gente que quizás no nos sigue. Tú vienes para acá a janguear. Has visto peleas con nosotros. Estuviste en el baño de hielo con nosotros. Full full. Pero ajá, cuéntame. Mano, primero que nada, me llevé una bonita experiencia en Santurce, en la cancha de los cangrejeros. Yo soy cangrejero. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Y me metí, ¿sabes? Fuimos hasta el camerino también y fue otra cosa, tú sabes. Entonces, a la hora de jugar, pues, hermano, tú sabes, uno trata de pasarla bien. Y la intención nunca fue como que dañarle la imagen ni un carajo, tú sabes. Al contrario. No, no, no. Y el de seguro tripío con eso. No, y sí, pero tú sabes, pero siento que hay mucha gente que lo quiere malinterpretar. Como que, ah, whatever. Y no, al contrario, tú sabes. Yo lo hice hasta intuicional. ¿Sabes lo que te digo? Como que. No vas a meterla. Ah, no, normal, que vida bola y le, ¿sabes? Y entonces le di limpio, tú sabes. Le di súper limpio, ni lo toqué, ni nada por el estilo. ¿Seguro? Ok, vamos a verlo. Chécalo ahí para que tú veas. Ah, no, ya le di. Ok, aquí va. Wow, sí, fue limpio con cojones. Mira, ¿sabes lo que te quiero decir? Ajá. Entonces, mira mi otra mano. Yo en ningún momento lo toqué y nada por el estilo. Ok. Bueno, está, cabe recalcar, ¿verdad? Que lo respeto y lo admiro. Papi, ¿sabes? El mejor voceador del mundo, tú sabes. Y cuando veo que él se cae, cuando yo veo que él se cae, es como que, ¿sabes? Mi humildad, porque en verdad el que me conoce, ¿sabes? Y yo cojo el balón y rápido voy a Ander para pararlo, tú sabes. Como para que sepa que, bro, ¿sabes? Entonces, al contrario, estamos pasándola bien. Y entonces escucho a Mario después decir, no, que papi, yo tú, forever, tú sabes. ¿Qué es lo que quieres decir? Y yo como que, como que... Entonces ahí es donde yo me río, que en el video yo salgo como que al final riéndome, porque estoy escuchando a Mario decir y hablar y whatever. A mí me impresionó mucho, sí, Scofield, puedes participar si quieres, a mí. Ver a Mayweather fue bien loco. Cabrón, yo estaba sentado al lado de Scofield, de Idle. Idle no se cae. Idle le gritó a este, a J. Willis, a Mike, a Mickey Boomer. Necesito cinco triples de ti, a Osuna, a todo el mundo, cabrón. Idle estaba insoportable. Pero cada vez que Mayweather pasaba al frente, es un sentimiento de, cabrón, yo tengo ahora mismo esta leyenda del deporte, súper millonario, una de las personas más ricas en el deporte, está jugando en nuestra cancha, jugando cabrón al frente de nosotros. Y yo de verdad pensé, porque obviamente fuimos al juego sabiendo que Mayweather iba a ser parte, yo dije, ah, Mayweather quizás represente, pero quizás no. Cabrón, la vena de competidor. Sí, full. ¿A ti te impresionó? Sí, un montón. Y la condición, Mayweather no se sentó nunca y gardeaba. O sea, él estaba gardeando, él tenía Osuna corriendo los mamutos, todos los juegos, tiraba, metía, volvía y gardeaba, cogió el block de Marconi, se cayó, se apagaron, tuvo todo el tiempo este cortijo también, lo dejó pegado en una, pero no se quitó nunca. Saber, seguía tratando de buscar, seguir metiendo puntos. Y para mí, fue súper cabrón. A mí me sorprendió su sonrisa todo el tiempo. Porque uno piensa como que alguien que en esta, digo, el metió, 23 puntos metió. Sí, por ahí. Ah, quizás se muerde con lo de Cortijo, con lo de Marconi, pero él se veía tan alegre. Y es que se te olvida, cabrón, este tipo, cuando practica boxeo recibe golpes. O sea, es un deporte tan duro que esto es fun. Sí, full. Fue antes del juego. Había un deseo, cabrón, de ganar. Digo, fue el que perdió. Sí, full. Pero, ¿cómo era la vibra antes del juego? Pues, hermano, si tú supieras que en el camerino estábamos mezclados primero. Que no, no, no. ¿Tantos juntos? Sí, había de negro y blanco, tú sabes. Entonces, cuando estábamos en la cancha, pues, hermano, estábamos allí. Y, obviamente, estaba Mickey Booth, estaba Osuna, papi. El que ha visto a jugar a estos dos tipos sabe que estos dos tipos están hackeados. Y, hermano, ya uno sabía de por sí que, coño, esto va a estar bueno. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo no sabía que, o sea, yo sabía que Osuna, Osuna creo que juega en un macún. Osuna lo he visto en True Wockets. Pero en True Wockets es donde más yo creo que se ha expuesto. O sea, como que, porque se ve muy, me acuerdo que True Wockets, pues, o sea, la gente lo está viendo y se ve en muchos triples. Y como, en verdad, tiene un manejo cabrón del balón. Juega bien. Sí, cabrón. Pero nosotros fuimos a algún juego, creo que fue Manati del equipo de Osuna, vino a Santurce a jugar. No sé si estuviste, esto tiene que haber sido hace como tres semanas. Y yo me acuerdo que en un momento yo veo a Osuna, ¿sabes? Donde se paran los, donde se sientan los apoderados, es como debajo del canasto allá. Y en un momento yo veo que Osuna se para y camina y le dice algo a su dirigente. Y tú, una, yo dije como que, ah, yo eso, no sé si eso está cool. Y aquí me dijeron, cabrón, Osuna juega. Papi. Cabrón. Ya soy un believer, cabrón. Déjame, papi, yo había jugado con Osu hace tiempo atrás, tú sabes. Y lo que él hizo ahí no me sorprende porque yo sé lo duro que juega Osu y lo competitivo también que es. Igual que Mickey Boo, papi. Nosotros teníamos dos caballos, en verdad, que papi, le dan duro al basque. Por eso te digo que no me sorprende porque yo sabía que Osu, papi, le iba a dejar caer, tú sabes. Y me llevé, hermano, el buen sabor, tú sabes, porque papi la pasamos súper brutal en verdad allí. Wisin también dio unas palabras bien bonitas. Yo sé que he hablado un montón, pero es que me dejó ese evento con un buen sabor en la boca. Específicamente lo que dijo Wisin, a Wisin lo entrevistaron del BCN y, pues, cabrón, ahí tú te das cuenta que Wisin está, cabrón. Déjame buscar esto porque, de verdad, obviamente es un veterano, un tipo que lleva 25 años con una cámara en la cara. Él sabe cómo expresarse, pero lo que dijo fue tan bonito y tan sensato. Estas son las expresiones vertidas por Wisin, creo que fue antes del juego de celebridades. Wisin, ¿cómo te encuentras? Feliz de estar aquí, feliz de ver esto. Yo creo que este es el tipo de actividad que hace falta en Puerto Rico. Gracias a la Liga, a BCN, a NOA, a todos los que tienen que ver con esto. Yo creo que es un honor estar aquí. Nosotros te queremos agradecer porque dices que sí, estás aquí presente. ¿Qué es lo que podemos esperar de Wisin esta noche? Mira, yo vengo con mi familia a compartir con el público, a pasarla bien. Y yo creo que de eso se trata. Mi familia aquí, mi nene pompeado, papi, el juego. Y eso para mí vale más que cualquier cosa. Así que veo a muchos niños también. Así que es una bendición estar aquí. Sabemos que eres fanático de los Leones de Ponce y este año el BCN es la Liga Más Dura del Caribe. ¿Qué nos puedes decir? ¿Has ido un jueguito? Está durísima la Liga, que cada vez me sorprende más que estos jugadores del extranjero llegando aquí a jugar. Han subido súper el nivel. Así que feliz por Puerto Rico y feliz por la Liga y por todos los dueños de equipo. Ahí está, cabrón. No falla, cabrón. Wisin no tiene nada. Tú no puedes sacar una palabra negativa de Wisin, cabrón. ¿Cómo se acabó el juego? Perdieron. ¿Te vas a tripear esto? Ah, la pasamos, cabrón. Igual lucimos bien, lucí bien. Me vas a tripear porque me dieron mucho fau y no me cantaron nada, tú sabes. Papi, en una, en una. Papi, Mayweather me coge la camisa así, papi, y no me la suelte. Y todo el mundo mirando y yo haciéndole así al árbitro. El árbitro era bimbo Carmona. Sí, normal. Entonces, hay un corte del juego. Yo diciéndole como que, papi, tú no me cantas. ¿Qué es esto, man? Tú sabes. Y, mano, yo me hubiese gustado también meter el tiro clutch del tercer cuáreo. Que era, papi, que Anonymous me dio, papi, una asistencia súper dura. Y es como te digo, mano, yo fui para allá a pasarla bien. Yo fui para allá, mano, a llevarme una buena experiencia, brother. Yo siempre quise ver la cancha de los cangrejeros, ¿sabes? Completa, por dentro. Y lo pude hacer, tú sabes. Entonces, también quiero resaltar algo. Quizás si, cuando yo le di, ¿sabes? Cuando pasó lo de Mayweather. Si yo hubiese visto bien que era él, quizás yo me quedo friqueado por el respeto que le tengo al tipo, ¿sabes lo que te digo? Y, mano, por eso digo que fue intención. Fue de intuición. Como que, papi, supe que la bola está aquí. Alguien la va a tirar y le di, ¿sabes lo que te digo? Y por eso le doy a la bola, ni lo toco. Real. ¡Guau, cabrón! Pero tenerlo de frente, darle la mano, pararlo. El fanate hace así, como que es cool, estamos cool. ¿Sabes lo que te digo, papi? Yo creo que, papi, es algo muy, 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 muy más allá. De verdad. Yo, en unos episodios antes de este fin de semana que acababa de pasar, dije como que a mí no me interesa jugar porque yo no... Y, por ahí de hoy, me sostengo. El nivel de juego fue súper elevado. Todo el mundo fue ahí a jugar. Sí. Como que si yo hubiese estado, yo voy, cabrón, sin correr una milla, ¿eh? Aquí llegué. El nivel estuvo... Yo hubiera sido como pao, pao. Oye, contento. Me quedé en la... O como... Luyan. ¿Por qué no pusieron a Luyan a jugar? A Lunai. A Lunai. Lo que pasa es que Lunai es duro en el balompié, full. Yo creo que es ahí donde el pana rompe de verdad. Y tú sabes. Y él fue con una ropa, tú sabes, que estábamos claros de que él no iba a jugar. Él dejó claro. Desde que entró, o sea, que vi el pasillito para todo entré. Él llegó en Mahone expuesto. Es como que, ok, yo vine a... Estoy en el roster, pero voy por la banca y llegó en Mahone. Como que dejó claro. ¡Full! Eso es lo que yo debía haber hecho. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ok. Porque no hay manera que iba a jugar con Mahone. Lo más probable que él lo dijo también. Mira, voy, pero no voy a jugar. Está mi presencia. Claro, porque... Tienes que decirlo. Si tú estás puesto, ¿sabes? Porque Big Papi jugó con una cubana así. Papi, que esa es otra cosa, mano. David Ortiz me lleva un buen sabor de él también. Súper humilde, papi. Habló con todo el mundo allí. Habló, papi. Hablamos con cojones. Tú sabes. Mi familia es súper fan de él. Y, mano, saber que ese tipo es tan humilde también, pues llena mucho. De verdad. Qué duro. Ok, pues nosotros estamos familiarizados que tú ibas a sacar un disco hace más de un mes. Porque la gente piensa que uno graba las cosas y las saca inmediatamente. Pero nosotros hace más de un mes grabamos El Baño de Hielo. Sí. Y la inspiración de ese Baño de Hielo es que sabíamos que tu disco, la portada Boy, Boy, Boy. ¿Cómo tú le dices? Boy, Boy. Pues Boy. El álbum cover estuvo en un baño de hielo. Ajá. ¿Por qué? ¿Todo es a raíz de frío pingüino? ¿O llevabas tiempo con esa idea de voy a hacer el álbum cover en un baño de hielo? ¿Por qué decides hacer ese tú? El arte de tu disco. Mano, ya les voy a dar los códigos aquí. Mano, tú sabes que a mí me gusta hacer las cosas que estén fresh, que estén en el momento. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eso del hielo está rompiendo. Entonces, yo soy el pingüino, es como que, mano, tiene lógica. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, esto lo usan mucho los deportistas, pero también lo usan mucha gente también como herramienta para tener una mejora en el cuerpo. Y, mano, cuando yo lo vi, yo tengo que hacer esto, porque es que esto es lo que está rompiendo ahora mismo. Tú sabes. Y tengo muchas ideas del hielo y whatever, pero como es tan amplio esto del hielo, pues tengo break a tomarme mi tiempo y hacerlo bien. Entonces, el álbum, pues lo quise hacer así. En el primer track del álbum, la primera canción es La Vuelta. Yo salgo en ese primer tema. ¿Por qué no se me da el crédito? ¿Por qué no es Marconi featuring, Chente? Porque tú no tienes... ¿Por qué, puñeta, a mí no se me dio un split sheet? Abogado, por favor, entre. Escuchen lo que él va a decir ahora. Chente, tú no tienes cuenta de iTunes, tú no tienes cuenta de Spotify, de artista. ¿Me entiendes? Está bien. Tú sabes, tenemos YouTube, pero yo, es otra cosa. Entonces, hay que buscar tu nombre artístico también. ¿Cómo te gustaría llamarte? Eh, Chentoni Impara. No, quítale el Impara, pa. Muy bien. Quítale el Impara, pa. Tú, en verdad, me honra con cojones haber salido. Yo ni me acuerdo hace cuánto nosotros grabamos eso, pero nosotros siempre hablábamos favorablemente de ti. Te queremos un montón, te admiramos. Y lo que yo digo ahí, obviamente, un clip de un podcast. No sé si te acuerdas qué podcast es. O de... Estábamos hablando de artistas en general o grabamos un podcast. Lo que sale en la canción. Ajá. Eso sale... Eso fue algo... Yo no sé. O no fue con el Guru. No, 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 no. Fue antes, fue antes. Fue hablando nosotros algo. Ajá, ajá. Yo pienso que tú tienes un estilo único. Amén. Incopiable. Tanto así que cualquier persona que mangue eso se va a ver como tu hijo. Ajá. Tú sabes esto. Pues mira, tú sabes que tú rapeas de una manera bien extraña. Ahora sí, sí. Full, full. Pero yo le llamo silueta a eso. Mano, yo me siento como un pescadito en el mar. Tú sabes. Como que nadando por ahí. Como que yo estaba hablando los otros días, no me acuerdo con quién. Creo que era con México. Y México me dijo, papi, es que escucha Q. Como se supone que vaya, tú no vas. Tú no lo haces. Hay un mapa y tú te vas por otro lado. Sí, sí, pero full. Pero es que la música no tiene reglas. Nadie ha dicho que la música tiene reglas o que tú sabes. Tú lo haces y si te escuchas bien y te gusta, pues lo haces. Escuché Q, pero yo creo que un mejor ejemplo es Dame Salud. Ajá. Dame Salud. Cualquier persona, caché en el disco Boy, está en YouTube también, está en los visuales, está en Spotify. Pero Dame Salud es una canción que empieza en bachata, full bachata. Como un mambo. Luego, perdóname, es un mambo. Full mambo. Luego entra como un trap, ¿verdad? Sí. Y luego reggaetón. Y un poquito de unbow. Y tú, a través de todos estos cambios, estás rapeando encima de eso. Sí. Tú eres un fucking raro. ¿De dónde nace esta rareza? Mano, de que a mí siempre fue difícil, de que todo el mundo me la puso en China, de que nadie quiso ayudarme, de que nadie quiso escucharme. Papi, yo me acuerdo en la universidad enseñar mis temas y cuando yo le enseñaba, ah, sí, está duro. Y cuando yo daba la vuelta, es una mierda. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, tuve que aprender a grabarme yo solo, tuve que aprender a hacer muchas cosas yo solo. Y con el tiempo fue que encontré un buen equipo de trabajo, gente que me ayudó, me aportó. Pero a principios de mi carrera, papi, fue un troteo full. Y entonces yo tuve que aprender a bregar y a resaltar. Porque yo decía, ¿y cómo diatres yo puedo romper aquí? ¿Cómo diatres yo puedo llegar a ser alguien en la música si me voy a escuchar igual que todo el mundo? Es imposible, tú sabes. Y ese camino fue súper largo. Va a ser que la gente no lo ve. Y la gente quizás me ve ahora, tú sabes, y que le doy gracias a Dios. Porque ahora es que yo siento de verdad como que hay un movimiento de Pingüino por siempre. No, y el disco está haciendo los números. No, estamos top en iTunes. Que para mí es una bendición. Este álbum no tiene featuring. Nada más tiene los featuring viejos que todo el mundo ha escuchado. ¿Sabes lo que te digo? Que esto es pura música. Entonces, bro, yo de alguna manera tenía que ver cómo diatres yo podía sobresalir full. Los featuring son Brinkering y Triple H. Y complica. Ok. Ok. Me encanta por dónde estabas yendo. Que es que tú le enseñabas tu música y la gente se ponía a ver mierda. Sí, full, full. En el tema de la vuelta, featuring Chente, tú tienes una línea que dice que una linión le compramos la casa a quien me cerró la puerta. Sí. ¿En qué tú estabas pensando cuando sacaste esa línea? Mano, es que tú sabes, yo tengo una particularidad, que es que yo trato de hacer música para todo público, ¿verdad? Sin que pierda la esencia de Marconi Impara. Entonces, lo bonito de Marconi Impara es que él te puede hacer un fronteo comercial, que es muy difícil. Porque hay mucha gente que confunde el fronteo con el maleanteo, no es lo mismo. El maleanteo es este, vamos a casarte, vamos a dar piso, ando con un par de pistolas, ¿verdad? El fronteo es, bro, me superé, mi vida cambió, no somos igual que antes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? Que la vuelta, y casi todos los temas, es más refiriéndome a eso, como que, bro, me pude superar. No soy el mismo tipo que tú me conoces, ¿sabes lo que te digo? Y si hay alguien por ahí, bro, tú sabes que tiene algún tipo de hate, que no entendería por qué, al contrario. Porque mi música es para que tú te identifiques, ¿no entiendes? Es bien brutal tener a tu jeba al lado y que fronte contigo. Papi, cuando yo estaba en superior, a mí me encantaba que la jeba mía maleanteara conmigo los temas porque eran rap. Pero, papi, y yo me sorprendía, ¿sabes lo que te digo? Porque estamos rompiendo una barrera que es súper, súper difícil en esto de la industria, que es cuando tú haces una canción reggaetón, ¿qué tú dices? Para las babies. Cuando tú haces un fronteo, ¿qué tú dices? Ah, para los hombres, ¿me entiendes? Entonces, que los dos se mezclen y que puedan escuchar un fronteo, o que el hombre pueda escuchar una canción supuestamente para las babies, es súper, súper importante. ¿Tú piensas en la audiencia cuando estás componiendo? Claro, mil a cien, porque entonces cuando me trepa la tarima y si no te corres lo que estoy cantando. Cabrón, eso está bien, cabrón. ¿Cuál es el tema romántico? En vocifera. En vocifera. Tú metes, no lo tengo aquí apuntado, pero hay una línea que es como que referente más o menos a lo de la nena roncando contigo. Tú metiste un par de puntos, pero es porque yo te hice el pick. Porque yo te di pick, ajá. Cuando tú piensas en línea así, o en la línea de le compramos la casa a quien me cerró la puerta. Claro. Esos son, obviamente, a mí me da el problema que tú, yo te imagino así, le compramos la casa a quien me cerró la puerta. Cabrón, yo voy a incorporar esa línea en mi vida. Claro. O sea, son cosas que nacen en tu mente y tú dices, esto es para la canción, son cosas que tú dices por ahí en conversación y son parte de tu idioma día a día. ¿Cuál es el origen de esas líneas? Tú sabes que lo más brutal de todo esto es que todo lo que yo estoy cantando es que me está pasando por la cabeza, por la mente. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, porque yo tengo rato que no escribo, yo me trepo en el micrófono y poncho, que esto es, tira lo que tiene en la cabeza, poncha, vamos para el otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, cuando yo hago esas líneas y esas barras, pues, hermano, hasta sin pensarlo, es como intencional también, te lo prometo. Frío Pingüino es lo mismo, lo mismo, de pana. Frío Pingüino, hay palabras, y yo le he dicho mil veces, hay palabras que yo cambiaría, yo sano, yo, la, 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 pero en el caliente. ¿Por qué? Como que te arrepientes de haberla... No me arrepiento, pero que hubiese mejorado, lo hubiese mejorado. Es como que, este, tengo todas las Nike compradas y una cadena de Agüeibana. Entonces, yo digo como que Agüeibana, ya, lo todo se escucha bien oscuro, lo todo se escucha bien muy, 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 muy historia. Me compré todas las Nike, aquí en el, ¿sabes? Las Nike, ¿sabes? Hubiese dicho Elfo o algo que es más contundente, es más que, este es más popular, ¿me entiendes lo que te digo? Quizá me voy genérico. Off-White. Escúchame, 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 Che. Che, escúchate esto, la Off-White, el primero que dijo Off-White en Puerto Rico en una canción fue Marconi Impara, pero Marconi Impara, en verdad no estaba claro si la Off-White iban a romperse o no. Fue de papi porque la tenía en mi mano, brother, y dijo Off-White, da así. Si no, yo hubiese estado más tranquilo, yo hubiese cambiado eso, yo hubiese dicho la Gucci. ¿Y eso es lo que te quiero decir? Porque todo el mundo la conoce, porque, ¿me entiendes? Entonces Frío Pingüino es lo mismo. Entonces el álbum es eso, es como que, bro, todo lo que estoy maquinando, pues lo solté en una canción, y da así. Yo quiero poner aquí un clip. Yo hace un tiempo grabé un podcast con el gurú. Sí. Este, el gurú es pana mío, lo conozco hace un año. Papi, respeto al 100. Y los dos compartimos algo tuyo bien, cabrón. Voy a ponerlo. Sí. Chequense esto, esto es yo hablando con el gurú. Papi, ese chamacito está muy por encima. Súper diferente con cojones, cabrón. Yo estoy loco por ver que la gente lo entienda y diga Marconi Impara. Está bien, cabrón. Y tú, cabrón, qué loco, yo soy cabrón, yo amo a Marconi. Sí. Tú también fuiste un early... Estás esperando a la gente, ¿me entiendes? Eso tú puedes verlo. ¿Por qué, verdad, volviendo a lo de ahorita, por qué mencionas a Marconi Impara? Marconi Impara, creo que también es otro de esos, no estoy comentando con Álvaro Díaz, pero es como de ese mismo camino. Son primos, primos creativos. Sí, sí, que les gusta lo de la moda. O sea, son demasiados de freak con eso de la moda. Las tenis, son de sneakerhead. Y tienen mucho, saben mucho del pop culture, ¿me entiendes? De lucha libre. A los otros días hizo una de... Entiendo, porque ahí se aprendió los highlights. Ah, y ahí estamos hablando del fenómeno. Yo me acuerdo, bien cabrón, yo no tengo muchos recuerdos de la primera vez que yo escuché a la gran mayoría de artistas. Pero hay artistas que en mi mente marcan como, ah, esto es algo bien diferente. Y yo sé que hay mucha gente que esto le va a parecer un shock, pero eso yo lo tengo contigo. Me acuerdo donde yo estaba sentado cuando escuché a Bayerle por primera vez, estaba en el Acord de Mi Pana Dante. Me acuerdo de la primera vez que escuché a Calle 13, el sándwich de salchicha. Estaba en mi casa viendo en video, no sé si fue Top Rap Video, pero vi el video y dije, ¿esto qué es? ¿Esto es en serio? Había una confusión. Y me acuerdo haber escuchado Frío Pingüino y me acuerdo reírme porque ahí se había memorizado todos los highlights. Más nada. Ay, ay, ay. ¿Sabes? Me marcaron. A mí entender que yo no soy una puñeta. El gurú sabe mucho más que yo. Todo el mundo aquí, en términos musicales, los considero más conocedores que yo. Me sorprende que tú no seas una superestrella. Tú te consideras un underdog, Marconi. Te ofende la pregunta. No, mira, si tú supieras, porque cuando me lo dicen, me lo dicen es más con cariño. Me lo dicen es más como que, mano, bro, tú sabes, te mereces estar allí. Mano, estamos esperando a que llegue ese momento. ¿Qué pasa? Que yo, es como yo te dije al principio, mi camino siempre fue el duro. Mi camino siempre fue el difícil, hermano. Mi camino, papi, y es real, tú sabes. Desde la muerte de mi papá hasta lo que venía en el futuro, papi, siempre fue súper, súper complicado. Cuesta arriba. Yo entiendo que cuando tú eres diferente, cuando tú eres especial, único, pues hay muchas veces que la gente le toma tiempo a entender, le toma tiempo a comprender que, brother, esto está bufiado. Tú sabes, porque es como yo, yo puse un ejemplo, una vez de esto, es como cuando tú vas a, qué sé yo, vas a una tienda de tenis, ¿verdad? Y te gustan las Air Force, ¿verdad? Son las que están rompiendo. Esa es la silueta más cabrona, ¿verdad que sí? Y un día, no hay Air Force, y te pone, qué sé yo, otras Nike, la del 95. Y tú dices, diablo, pero qué cómoda, uy, a no, pero me gustan estas, a no, dame cuatro cajas de estas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, siento que hasta va a llegar el momento en que el mismo fan, el mismo público, va a poner los oídos, papi, en Marconi para el 100, que está pasando ahora con el álbum, gracias a Dios, que sabes, no vamos a estar top en iTunes si la música nos está rompiendo. Y no son featuring, soy yo solo. ¿Eso fue Adrede? ¿El álbum? Es parte de la estrategia, como sabes que voy a hacer el álbum yo solo. No, lo que pasa es que a mí me encanta colaborar, y más si son súper artistas, tú sabes. Lo que pasa es que yo, al ritmo que voy, pues no me, sabes, no me puedo sentar a esperar a nadie. Hay alguien que se quedó, que grabó y, digo, si no quieres decir nombre, pero yo sé de muchas historias que, este grabó, pero nunca firmó el split chill, o la disquera no lo dejó, hubo un conflicto en el lanzamiento, él tenía otro lanzamiento y no se pudo coordinar. Pues no, porque eso era lo que yo quería evitar, que tú no me atrasaras a ver mi proyecto, que yo no tuviera que esperar porque tú tuvieras un proyecto al mismo tiempo que yo, o quizás pasara cuatro o cinco meses esperando un sí de algo, tú sabes. Entonces, dejar un tema que sí es duro, porque yo soy bien leal, bro, yo soy bien línea. Si tú me grabaste, papi, yo quiero que el tema salga contigo. Yo prefiero dejar el tema afuera, pero si es un tema duro, bro, pues me va a afectar a mí. Entonces, por ser fino, voy a sacar el tema, y por ser más fino, me voy a afectar mi proyecto, porque no pudiste ser parte. Entonces, se me complica, tú sabes. Sí, es mejor ni hacerle oferta. Yo te voy a decir algo, y es la verdad, bro, cuando yo saqué Frío Pingüino, se pegó solo. Yo lo sé. Tú sabes, cuando saqué Brinkin, se pegó solo. Yo le hice Rimi después. Pero estos temas, si no hubiesen tenido el rebote, quizás yo no le hago Rimi, porque entonces no funcionaron. El público te dijo darle un remix. Tú ves que el público la agacha, y ahí tú dices... ¿Me entiendes? Y hasta los mismos artistas. Acho, me gusta el tema, vamos a zumbar, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, los temas se van más lejos, porque son de corazón, lo estás haciendo de corazón. Tú sabes, te gusta el tema, duro. Triple H, lo mismo. Se metió solo, full. Solo. Y papi, le hicimos el Rimi. Y yo lo que estoy agradecido con todos estos artistas, que se hacen parte del Rimi real. Corrígeme si estoy equivocado, pero el sencillo del disco ahora mismo es Bocifera. Bocifera es el tema que ahora mismo está dando durísimo, de verdad. Ok, páralo ahí. Qué tema más diferente. O sea, hasta para ti. Sí. No. ¿Qué es lo que tú dijiste ahorita, que como que no decide en ningún momento rapear duro, que se mantiene flow romántico? Está más melodía, está más bajito. Que ya lo has hecho antes, pero el... Un ejemplo, la primera canción que yo escuché de Marconi, que me salió por el saque, San Clos te tira a alguien. Así que yo descubro a Marconi. Y escuchando a otro, me salió alguien y fue Cristina. Sí, full. Y yo como que... Espérate. Esto está bufioso, que también va bajita un rato y qué sé yo. Que Marconi la tiene también ahí. Pero en Bocifera no hay como que un chanteo ahí pesado. Full. De gritos y otros. Se mantiene ahí completo. Y pienso yo que hay muchas barras cabronas de... O sea, como metáforas comparando con lo del pic. O sea, un montón de cosas bien cabronas. Lo de Doña Fela. O sea, como que... O sea, como que hay muchas barras que tú dices, ah, espérate. Esto está cabrón. Y tú sabes que ahí se le dedica... O Lapio se le dedica a lo que Marconi dice, que es Estelaí y Zumbarto. Como que a mí es mi favorito. O sea, cuando lo escuché, fue como que diablo. Me gustó un cojón. ¿Desde que estabas haciendo el tema sabías que iba a ser el sencillo o la manera en la que el público lo está cachando es lo que lo hace que se convierta en el sencillo? Pues mira, primero lo que dijo el pan acá. Bro, yo estudio mucho, mano. Como que yo estudio mucho, mucho, mucho todo lo que está pasando, tú sabes. Y yo, entonces, ¿qué pasa con eso? Que a mí no me gusta decir lo que todo el mundo está diciendo. Entonces, yo creo que eso también hace que que Marconi sea único. Como que si tú escuchas vocifera, mano, tú puedes decir, bro, yo nunca he escuchado por lo menos ni el 80% de lo que dice Marconi. ¿Tú sabes lo que te digo? Literal, literal. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de este tema, que es como un tema, bro, que está súper fresh. Que si tú lo escuchas, tú dices, ok, te puedo refrescar los oídos. Lo otro es de lo cantado. Mano, pues, es que la canción lo ameritaba. No necesitaba el tipo agresivo ni nada de eso. Tú sabes, al contrario, yo pienso que esto era un buen tema para yo demostrar por dónde voy, cómo lo estamos haciendo, qué tan maduros estamos. Tú sabes, vocifera, cuando yo lo grabé, ya los muchachos me habían dicho, esto está en la madre, bro, esta es tu línea, esto está cabrón. Esto puede ser un palo mundial, tú sabes. Y hasta hoy, ahora, se está encaminando a eso. El tema está, cabrón. El tema es tijo de puta. Y quisiera hablarle de... Cabrón, yo no he visto esto. Esto fue, creo que Jeremia, el que me lo dijo. Tú eres fanático de Ricardo Eljona. Al 100. Hay un video de Ricardo Eljona o no hay un video de Ricardo Eljona tirando triples. Sí, con la cancha de los guantes. Y que tú comentaste como que... El mejor. El mejor. El mejor. Y tiene, tiene, tiene estilito. Papi, yo te voy a decir algo de ese caballero para que sepa. Ese pana fue selección en Guatemala. Ah, ¿de verdad? Sí, señor. Ricardo Eljona fue al leta. Sí, señor. Wow, no sabía. Sí, fue al leta, papi, selección. Guard. De, 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 no sé, no sé. Pero yo jugué con el hijo también. Ok. Y, mano, jugué con el hijo. Este, y lo saludé. Y le dije, mano, yo soy fan de tu país. Tú sabes. Y él me dijo, ah, está bien. ¿Entiendes? Pero, mano, fue bien bonito. Tú sabes. Y yo, yo me disfruto siempre todos los momentos. Pero cuando yo arranqué con Frío Pingüino, yo, yo, yo iba tan volado que yo no, yo no, yo no, yo no, yo no atesoraba eso, 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 eso. Momento. Esas cosas, esas cosas, sí. ¿Qué te hizo empezar a atesorar los momentos? Papi, que cuando, que cuando, que cuando uno está en la mala, ya sea personal o lo que sea, pues, papi, uno reflexiona mucho y se da cuenta de quién está, de quién no, de quién se fue, de quién se quedó, quién te está acordando. Papi, tú eres duro, tú eres grande. O mira, esto que te está pasando ahora va a pasar ya mismo. Tú sabes, tú sabes, entonces, a veces nosotros los seres humanos le damos más importancia a lo malo, lo negativo, nos rochamos más, como que nos afecta más a lo malo. Entonces, a lo bueno, como que lo celebramos y ya, como que, ah, y ya. No te da una copa de champán, no sale, no comparte. Papi, si tú hiciste algo cabrón, chen, bro, ¿de qué vale que tú vayas a tu casa, te acuestes? Hiciste algo cabrón, ya sea lo que sea, en tu mundo. ¿De qué vale que te acuestes en tu casa, si puedes ir con tu familia, comerte algo bien rico, sentirte cabrón, expresarle a tu núcleo? Ya, esto está cabrón, mano. ¿Tú sabes lo que te digo? Y uno lo atesora y lo vive mejor, hasta lo comparte. Pero, papi, salió el álbum y tú sentado en la cama. Leyendo comments. Ahí. Bro, ¿qué tú estás haciendo? Papi, levántate de ahí, vete a Colmado, vete a 787, vete a 58, vete a donde sea. Ahí da tú un trago y pasa la cabrón, brother, ¿me entiendes? Y da así, lo que sea su medicina, que se la den, ¿tú sabes? Y normal, y sé feliz, porque, papi, vamos muy rápido. ¿Tú escuchas a Ricardo Aljona regularmente? Sí, tú a mí, papi, yo te puedo enseñar mi playlist. Yo te puedo enseñar mi playlist. ¿Qué es? Ok, me voy de road trip con Marconi Impara. Marconi Impara y Chentín Para, Chocon. ¿Qué vamos a...? A Parrincón. ¿Qué vamos a escuchar? Dime si él te conoce la mitad. Muy bien. Entonces, venimos después y rematamos, venimos y rematamos, este, venimos y rematamos, espérate, 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 no te me desesperes, no te me desesperes, venimos y matamos ahora con... Ponte los jefones, o ponte los jefones para que te escuches bien. Venimos y rematamos con... Laura Pausini. Ok. Después venimos con Gilberto Santa Rosa. Ok. Estamos apretando. Sí. Después venimos, papi, con los Beatles. ¡Guau! Después de los Beatles, bajamos otra vez para Ricardo porque tú sabes que no la podemos dejar caer. Entonces, después de eso, vamos un poco de igual, ya le gusta la gasolina, le gusta rompe, sabe, rompe. Ok. Babu, Bad Bunny, Osu, después Fuego. Después volvemos otra vez, volvemos otra vez. Escuchamos, hay unas canciones de rock, pero que yo no sé cómo se llaman, pero que me gustan. Y te la pongo ahí, normal. La tararea. Pero esto no es contigo nada más, esto es con el que se monta en mi carro, para que sepa. Entonces, después que yo te pongo el rock, bajamos una bachatita de Óptimo. Papi, Óptimo, lo más duro, Romeo y Óptimo. Papi, ¿qué? Entonces, después de la bachata, ah, merenguito. Sí, merengue, al es bueno, para que sepa. Era el favorito de mi papá. Y después, nada, terminamos escuchando Boy. Cabrón, te digo una cosa, te la compro, te creo, full. Real. Yo, me parece bien ecléctica tus gustos musicales. En inglés, en español, Ricardo Aljona, D.Y., Bad Bunny, rock, ochentoso, noventa. Papi, si nos vamos, papi, nos vamos, perengue. No, 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 y no podemos irnos sin escuchar un dembucito de Rochi, de la alfa y de la demente, que me gusta. Cabrón, ¿tú sabes lo que descubrí otros días? Cabrón, yo soy un mamado de San Juan, yo no sé mucho. Ok. Pero descubrí, déjame ver cómo se llama este huele, bicho. Creo que es dominicano. Cabrón, me juqué con una canción que me salió en Spotify, La maldita bulla de Manny Malón. No sé quién es. Cabrón. Te gusta, te gusta. Papi, estos dominicanos saben hacer una música y je, puta, cabrón. Y no hay nadie cantando, es como una grabación que dice, ¿cómo se supone que yo duerma con esta maldita bulla? Ok. Papi, no, no, coño. Ellos no pueden esperar que llegue el viernes. Es alto que me tienen. Ese sample lo repiten, cabrón. Y tú estás por ahí siendo un hijo de puta. Para que sepa. Normal. Este, necesito hablar de un evento deportivo que se llevó a cabo hace dos fines de semana. No estoy hablando del juego de celebridades. Me refiero a Backlash. Ok. WWE, obviamente sabemos que tú eres fanático de la lucha libre. Rompiste con Triple H. Sí. En 2306 menciona a Edge. Sí, a Rey Misterio de Edge. Rey Misterio. Dame tu review de un fin de semana histórico. WWE en Puerto Rico. Qué duro que lo menciona. Primero que nada, quiero darle un charado a la persona que andaba con el tumbacoco. Mano, me llenó mucho saber que, brother, que hay gente que le encanta la música de uno. Entonces, es que tiene lógica porque... Pero explica, explica lo del tumbacoco. Por eso, tiene lógica que una persona ponga Triple H con un tumbacoco por ahí, bro. Tú sabes. Y entonces, hay un video mío que él me pasa por el lado y el tipo no se para. El tipo sigue, ¿me entiendes? Y el tipo ni cuenta se dio que era yo. Para la gente de otros países, tumbacoco es un automóvil con mil bocinas. Un mega... Una discoteca andante. Y se fue viral un video que tú compartiste de que estaba sonando Triple H. O sea, eso es un momento real. Sí, de verdad, de verdad. Entonces, porque yo ando con México, vamos para allá, para entrar para allá. Y yo escucho de lejos, escupiendo como. Y yo, México, en el mismo video que subí, si le das para el lado, salgo yo persiguiendo a la guagua. Papi. Y yo le digo, México, México. Mira, pero se va, se va. Entonces, el tipo da la vuelta otra vez. Entonces, ahí es donde le digo, México, papi, grábalo. Qué sé yo, a ver si pasa. Entonces, cuando el tipo pasa, un fan se tira una foto conmigo. Gracias por eso también. Y México gasta este momento tan histórico en mi vida con Triple H y un tumbacoco real. Entonces, hablando del evento, yo no sabía que yo iba a poder ver eso en mi cara. Like, como que yo, yo, yo sabía, ok, estoy aquí, whatever, pero yo no sabía que, que Benito y, 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 y el otro, pues, iban a ir donde. El otro, Damien Priest. Ajá. Máquina, que yo no sabía que, papi, iban a pasar por el lado de, no, ¿sabes? En el lado que estábamos nosotros. Y yo vi eso ahí face to face. Y, bro, desde ese momento yo le puse un respeto a eso de la lucha libre, papi, pero full. Porque yo vi cuando el pana, tú sabes, se tiran y caen en la mesa y todo eso. Y yo me quedé impactado, bro. Real, so, papi, hay que dársela a Benito, pero al 100, de verdad. ¿Tú comparte eso? ¿Te impresionó cuando lo viste en vivo los cantazos? Como que andaba a parcar estos tipos se pueden romper la cabeza aquí. Sí, pero la, la que este, porque la silla que este tenía, literal, Marconi fue que era el ring. ¿Tú estabas cerca de este? Yo estaba, pero más atrás. Ok. Pero, ¿dónde está Marconi? Y si Marconi miraba así, aquí fue que de Memprie tiró a Bad Bunny desde la bocina esa completa. ¿Me entiendes? Que está viendo ahí eso de frente. Y donde yo estaba se escucha el cantazola. Eso es madera, última hora, más suave, pero es madera. Bueno, Bad Bunny enseñó a la espalda. So, cae él ahí, y yo digo, como que está cabrón. Y hay un video que, que de Memprie le dio a Bad Bunny, o sea, lo cogió por el cuello y lo tira contra el piso. Y Bad Bunny está ahí medio tirado, que cuentan un, dos, y la pelea no se puede acabar, y de Memprie como que lo alza. O sea, de Memprie mismo hace a Bad Bunny como que, ah, no le voy a contar, soy un huelebicho, ¿entiendes? Pero yo siento que fue que se fundió un ratito ahí, cabrón, porque, o sea, como que pienso que por más que tú ensayes, practiques, de Memprie está grande con cojones, es alto, te tiene a ti con tu peso, y te está tirando contra una lona que la gente piensa que eso es, eso es duro. Eso es duro. Y en verdad impresiona, yo había visto la de aquí, que me impresiona también, está cabrón también, pero nunca había visto WWE en vivo, y yo la pasé cabrón, o sea, en verdad fue una experiencia. Es que también el, el espectáculo de sonido luce, es un show cabrón, todo. Sí. Todo, que uno dice, wow, cabrón, esto es, ¿sabes? Tendría que hacer un estudio bastante profundo para encontrar un espectáculo más ponchado que es en el Choliceo. Me hubiese gustado que, que, que acá en PR existiera un sitio que sea para eso, tú sabes, que la entrada sea como la que vemos en la televisión, y todo eso, ¿sabes lo que te digo? Que de frente, ¿sabes? Todas esas cosas, todos esos detalles. Que, que papi, estuvo brutal lo de lo del Choli, pero quizás otro sitio especializado en eso, ¿verdad? Sí, más que porque el Choli, no te dice que ellos tienen como una tarimita y entran y caminan, que esa es la experiencia que yo espero, yo, pero como yo fui viernes, que como que eran estaban cabrones, pusieron pantalla en la forma de los, de las sillas del Choli. Porque, pues, en cámara, cuando ellos entraban, pues, se ve grande, pero allí no tenía el espectáculo que uno está acostumbrado a ver, pero si no, iban a tener que limitar, no iba a ser 360, ¿entiendes? Sería poner una tarima donde siempre la ponen. Tapar miles de esos asientos. Pero pienso que, a lo mejor, como fue la primera vez, no sé, pero no sé qué carajo pueden hacer, o lo que tú dices, un lugar que sea para eso. Mano, yo, 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 ¿sabes? Si sigue la fiebre, yo pienso que deberían de, 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 ¿verdad? O buscar un sitio que se, que se pueda ver bien cabrón los efectos y todo eso. Es que, cabrón, el público aquí está cabrón. Porque, y yo lo, nosotros lo hablamos, nosotros lo hablamos mucho del BCN. Sí. Y, cabrón, y es un poco haciendo eco con, con lo que dijo Wisin ahorita en el clip que puse. Ok, tú vives en Puerto Rico. En Puerto Rico es una isla bien pequeña. No hay tanto para hacer. Fuera de Chinchorreal y, y beberle en algún lugar. No, no hay tantas alternativas culturales. Claro. Existe una liga que se llama el Baloncesto Superior Nacional. Uh-huh. Tú puedes ir, es un seguro, un lugar seguro. Hay estacionamiento. Claro. Los boletos no son una estupidez de caro. O sea, hay alternativas económicas. Sí, 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 claro. Eh, familiar. Cabrón, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Comida, bebida. Puedes comer, beber allí, gritas, la pasas bien. Jueguito, ¿sabes? Te ganas cosas. Te tienes, te puedes ganar 50 mil pesos en el tiempo medio de los cangrejeros. Claro. ¿Cómo es posible que las canchas no se están llenando? Digo, lo digo porque dices como que coño, algo de lucha libre. Papi, es que la gente también está cabrona. Mm, ya. Y no apoyan. Y lo digo, cuando lo digo, en realidad lo que pienso es manatí. Manatí, Karen, yo, yo, mi pareja es de manatí. Yo voy bastante manatí. A mí me encanta manatí. Pero no hay mucho que hacer. ¿Cómo esos juegos no se están llenando? Una cosa estúpida. Cada vez que hay un juego de los osos. Cabrón, la cancha está cabrona. Está bien cabrón eso allí, papi. Bocina, hijeputa, el tabloncillo nuevo. Josu puso eso al día ahí, bro. De verdad, eso está cabrón. Tiene unos jugadores cabrones, ¿verdad? El equipo está competitivo. También. Igual los cangrejeros. Y este año, papi, la liga está volada. Este año, papi, yo veo que... Se apretaron. ¿Qué? Están muy volados, de verdad. Podemos ser campeones. Uy, sería durísimo. El equipo de Santurce, señores, puede ser campeón. Ángel Matías está jugando cabrón. Stockton está jugando cabrón. Ah, yo sé que tú sigues más o menos la liga. No sé si sepamos. Pero el refuerzo que vimos nuevo hace como una semana, Farid. ¿Él se va a quedar? Sí, se supone. Diablo, juega demasiado cabrón. O sea, me imagino que si siga haciendo lo que está haciendo, no lo van a votar. Es que los otros no han hecho mucho. ¿Tuviste el juego contra Bayamón? No, no lo pude ver. Papi, tenemos un... Tenemos. Ya yo soy medio apoderado de dos cangajeros. Un refuerzo nuevo, bien gigante, que le hizo la vida cuadrito al cubanazo. Uy, uy, uy. Papi. No, paró. O sea, paró al cubanazo. Paró al cubanazo. Uy, uy, uy. Quedan dos juegos contra Bayamón, ¿verdad? O uno. Yo estoy bien dividido, mano, de verdad. Porque, papi, mira, a mí yo soy fan de Mojica. Ese es mi jugador favorito de Puerto Rico. Caballote. Papi, Bayamón. Soy cangrejero porque es mi sangre. Papi, me encanta Manatí porque, papi, estoy viendo lo cabrón, tú sabes. Y, bro, estoy bien dividido en esto. Yo pienso que hablé con alguien bien fiebru de la liga y me dijo algo bien cabrón. Yo dije, ¿cómo tú pudieses hacer que se llenaran más los huevos? Y me dijo algo que nadie me había dicho antes. Si tú estiras en la temporada un poco, un mes más o dos semanas más, que no sea tan seguido los juegos y que haya en tu cancha quizás un juego por semana, quizás se llenaría más. Tú dices que es por el desgaste. Es que la gente, hay demasiados juegos. Yo amante el juego a luna y miércoles. No voy hoy porque voy pasado mañana. Entiendo, entiendo, entiendo. Puede ser eso. By the way, ¿por qué tú no fuiste a buscar las piraguitas? Cuéntame eso, cabrón. Frío pingüino vendiendo, regalando piragua. Regalando, papi. Cuéntame eso. Papi, una experiencia súper bonita, mano. Gracias al equipo de trabajo por siempre venir con unas ideas más allá. Y posible, porque yo soy de los que dicen, yo no te voy a decir una idea si no la vamos a poder hacer. So, si tú me das una idea que podemos hacer, papi, pues bienvenido sea. Y, mano, esto ha sido un éxito. Bro, tuve que hacerlo otra vez. En este fin de semana lo hicimos otra vez. Y lo hicimos también en el Last Star Game. Ah, ¿verdad? Sí, pero fue el sábado. El sábado también estábamos allá afuera, papi, con el que os quito de las piraguitas, papi. Vendido, lleno total de que el tipo se queda, papi. El tipo se queda sin hielo. Ok. Sin hielo, bro. En la playa, volado. Y yo dije, coño, quizás es la calor. Pero es que no, papi. Es que le gusta porque cuando fuimos al Last Star Game, viejo, papi, y el pana se quedó sin hielo. Papi, es que las piraguas son otra cosa. Es que la piragua es cultural, bro, también. Yo no me metí una piragua hace par de años. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Quizás te doy ahí, en la melancolía de... Es una piragua, qué rico. Sí, es la misma melancolía de... Dime sin él. Igualito. Para que sepa. Señoras y señores, Marconin para en la casa. Fanático de la lucha libre, fanático de la UFC. Es dador de tapones a campeones mundiales, a personas altamente peligrosas. Tiene un disco nuevo. Se llama Boy, este hijo de puta. Cáchalo completo en Spotify. Chequéatelo. Una última cosa. ¿Cuántos días te tomó a hacer los visualizers del disco? Mano, pues mira. Antes de esto, porque siento que va a cortar de uno y no me voy a dejar despedirme, ¿verdad? Full. ¿Verdad? Full. Quiero decir, gracias a todas las personas por el apoyo al álbum. En verdad. Gracias a todos los que hicieron esto posible. Respeto y admiración para todos los que estaban en la cancha aquel día. La pasé súper brutal. Tú sabes, incluyendo a Miguel, que es lo que te digo, papi. Es un sueño poder jugar con ese tipo ahí. Tú sabes. Que quede claro, mano, que no fue de mala manera. Al contrario. Es un deporte y fue más por intuición. Lo otro es... Los visualizers. Los visualizers. Ajá. By the way, vayan al YouTube de Marconi y los visualizers son como tipo performance. Sí. Tú cantando. Sí. Mano, esto se hizo en un día. Esto se hizo en un día. Papi, yo estaba bien explotado. Pero full. Ellos me están viendo ahí, papi, bien pompeado. Pero yo estaba, papi, por explotado de verdad. Porque eso se hizo cuatro y cinco veces repetido. Tú sabes. Como que, ok, vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo ahora. Pam, pam. La misma canción, una y cinco, cuatro y cinco veces. Y había que aprovechar el tiempo porque era hasta una cierta hora también. Entonces, pues, hermano, yo creo que el sacrificio valió la pena. Te tengo una pregunta. Sí, señor. Ahí tú aprendes muchas cosas haciendo, ¿sabes? Por primera vez, me imagino, haciendo la pantómima de la canción. Ajá. ¿Qué tú aprendes cuando coges un día y las cantas todas? Por ejemplo, ¿cuál es la más difícil? ¿De cantar? Sí. Este... Yo no sé, porque soy yo. De verdad, no sé. Se te hace... Sí, sí. Yo siempre digo, como caras, estos cabrones se aprenden... O sea, un disco. ¿Cuánto dura un disco? Una hora... Tú sabes, te voy a decir algo. Te voy a decir una historia. Es que tú quieres cortar. No, no, no. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Cuéntame. Mira, este... P.J. me invita a cantar en lo que él hizo allá en Carolina. Ajá. En el bañario. En bañario, ¿verdad? Sí. Y papi, me invita, ¿verdad, pan? Y yo le digo P.J. Corlo, ¿tú te sabes la canción? Papi, yo me la sé. P.J., tú estás claro. Papi, hazme caso. P.J., te amo, cabrón. Es mi brother. Papi, le digo un cariño cabrón. Papi, y nos trepamos, güey. Llegó la canción. Nos trepamos con la mano en las paredes. Tú sabes, normal. Papi. Y yo canto mi parte. Y cuando yo escucho a P.J. Papi. Chinchurreo. Papi. No, canta la... Como el primer verso, el segundo. Entonces, tiene como una parte que es como un mini gancho, pero sigue. No sé cómo explicarte. Entonces, esa es la parte que yo sé que como que se le va a hacer un poco incómoda. Y papi, cuando estamos en pleno... Vuelvo y lo repito otra vez. ¡Pam! Lo mismo que dijo, lo repito otra vez. Para rellenar. ¡Pam! Y, hermano, papi, en la vibra del pana, papi, no lo afecta. Porque real, real. Nadie se dio cuenta. Todo el mundo la pasó, cabrón. Y papi, P.J. La máquina. Real. Sí, pero tú, cuando grabas una canción, ¿te la aprendes de una? No, no, porque hablaste que no la escribo. Uno se aprende la canción cuando la ves escribiendo porque la repites. Y ese, en verdad, en verdad, en verdad. Qué bueno que lo vamos a aclarar esto. Papi, a mí se me hace un poco más incómodo aprenderme mis canciones a veces. Porque como yo la estoy sacando de la mente para arriba, para afuera. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo la escucho ya grabar. ¿Entiendes? Pero ya grabas un proceso que lo que tú tienes que estar es pendiente a los detalles. Si se escucha bien, si se escucha mal. O sea, que yo vengo terminando de escuchar el tema ya cuando sale. Bien, de que, ok, pues, ah, ok, ya salió, pues déjame escucharlo. Y empiezo a escucharlo. Pero... Sí, tú te lo aprendes después de grabarlo. Me lo aprendo después al 100. ¿Hay algún ejemplo de algún tema tuyo que lo grabaste, quedó bien, pero te pillaste tú mismo? Porque no hay manera de yo duplicar esto, porque no hay... Se grabó de una manera que no hay tiempo para respirar, o hay una barra. Este... Creo que cara del álbum. Creo que poncho muy encima de la canción. Ok. Entonces creo que es el primer verso. Ok. Que, mano, que es como que, bro, tengo que... En vivo tengo que cantarlo de otra manera para que me dé brella a decir lo que voy a decir. Que hay algo por ahí. Sí, o sea, vamos para Eladio ahora, el 20. ¿Cuál es ese? El de acá de San Juan. Ah, que lo movieron. Sí, soy full. Papi, que es un charajo a Eladio por darme el brea allá y romper. Te voy a decir algo. Si no me equivoco, lo movieron, dijo Eladio en un story que va detrás del Centro de Convenciones. Sí. Si no me equivoco, ahí fue un concierto hace como 15 años de Calle 13. El mejor concierto de Calle 13 que yo he vivido, cabrón. Un venue, cabrón. Es más grande, en mi opinión, por lo que yo recuerdo que el Sisto Escobar. Qué duro. La van a pasar cabrón. Para los que no saben, el Sisto Escobar la semana pasada se reportaron que se cayeron como unos bleachers o algo así. Pero entiendo que va a haber más espacios de estacionamiento detrás del Centro de Convenciones. Así que vamos para allá, la vamos a pasar cabrón. No sabía que iba a estar allí. Sí, voy para allá, voy para allá. Rompan. Está un poco cabrón porque acabas de sacar Voy. Pero yo sé que tú eres una máquina de grabar. Yo sé que tú eres una máquina generadora de música. Ya tú, en tu mente hay otros temas. Sí, sí, sí. Full, full. Ya yo estoy maquinando lo próximo, tú sabes. Me estoy disfrutando, como te expliqué al principio, me estoy disfrutando esta etapa del álbum. Mi primer álbum. Llegar top en Apple, hermano, me enorgullece demasiado, brother, tú sabes. Pero ahora mismo estoy ya pensando en lo próximo full. Tengo muchas cosas grabadas que las puedo montar, pero me gusta irme a la segura. El disco acaba de salir. Vocifera, tema romántico, algo bien diferente de Marconi Impara. ¿Cuál es la de Bacha? Dame salud. Dame salud. ¡Papá el carajo! Temazo, este... Flow Fence se está rompiendo también. 23-0-6. Sí. Así se dice, 23-0-6 o 23-0-6. No, 23-0-6. Lebrón es Lebrón con el 23-0-6. Para que sepa. El disco está cabrón, te felicito. Gracias, gracias. Te queremos un montón. Próxima vez que hay una cartera cabrón, estás bienvenido. Sigan a Marconi Impara, sigan a Coffey, Realengo, Realengo 9. Nos vemos este fin de semana en el concierto de Radio Carrión, en el festival de Radio Carrión. Marconi va a estar dando un caretazo. Pórtense en mí que los estamos velando. Y hasta la próxima. ¡Fuero, cariño! ¡Boom! 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 Gracias.